No una ni dos, sino tres veces afirman que Tony Costa le puso el cuerno a Adamari López. Alguien bastante cercano a la familia aseguró a través de una entrevista que este fue el motivo por el cual Adamari ya no aguantó más a Tony Costa, ya que no le puso el cuerno con cualquier fulana, sino que fue con tres hombres. Aunque la actriz de 50 años no nos ha mencionado los verdaderos motivos que causaron su separación, mucho se ha hablado por aquí y por allá acerca de una infidelidad. El pasado 27 de mayo a través de medios de comunicación y redes sociales, la puertorriqueña Adamari López rompió el silencio. Ella aseguró que después de un tiempo de pensar bien las cosas, tomó la decisión de separarse definitivamente de Tony. Obviamente Adamari no quiso dar más explicación y detalles, pero a través de programas como Chisme No Like o revistas como TV Notas, se ha mencionado que la causa fue una infidelidad. La famosa revista Mexicanas, a través de una nueva publicación, dio a conocer una entrevista anónima en la cual aseguran que Tony le puso el cuerno a Adamari en tres ocasiones con puros hombres. En esta entrevista se mencionó que con tanto contratiempo que tenía, Adamari decidió ir a terapia con Tony. Fue en ese momento con su especialista, como que Adamari entró en razón y supuestamente ella se dio cuenta que Tony nunca cambiaría sus preferencias. Al parecer gracias a esto Adamari entró en razón y decidió dejar de ir en contra de la corriente. En esta misma revista aseguran que desde hace aproximadamente dos años, Adamari se dio cuenta que Tony le estaba haciendo infiel con hombres. De acuerdo a la fuente consultada, Tony es V, una situación que al parecer es bastante bien conocida por toda su familia, pues incluso se mencionó que cuando él vivía en España, ya había tenido algunas relaciones formales con hombres, aunque tiempo después lo tuvo que negar. Pero entonces aquí la pregunta es ¿por qué Adamari aceptó estar con él? ¿Por qué decidió tener una relación de más de 10 años y hasta tener una hija con él? Esta fuente aseguró que fue porque Tony supo enamorarla bastante bien y debido a que Adamari se encontraba muy vulnerable ya que había terminado de pasar. Su separación con Luis Fonsi, además de su enfermedad terminal, con los ojos cerrados se enamoró de Tony Costa. Como Cereza del Pastel, en esta publicación también se mencionó que el hermano de Adamari, de nombre Adalberto, quien también gusta por los hombres, y que desde hace mucho tiempo tiene a su pareja de nombre David, ya le había advertido a su hermana acerca de las preferencias de Tony, pero al parecer Adamari quiso ignorarlo por completo. Incluso se dijo que Adamari le mencionó a su hermano que estaba mal de la cabeza, que Tony siempre se comportó como un hombre con ella, y que a final de cuentas su pasado no le importaba en lo absoluto. A pesar de todo, esta persona aseguró que él o ella considera que Tony Costa sí llegó a enamorarse de Adamari y que realmente estaba muy agradecido con la vida por haberle dado la oportunidad de tener a su pequeña hija Alaya. Esto fue El Muro de la Pama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.